Te voy a revelar el secreto para hacer amigurumis únicos. Gracias a las infinitas posibilidades de personalización que tienen los amigurumis, podemos expresar nuestra creatividad como más nos guste y el único límite será tu imaginación, te daré un ejemplo. Este patrón es originalmente en negro y blanco, ya que es una cebra, pero también lo hice en rosa y azul. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo puedes personalizar un amigurumi, modificando o agregando pequeños detalles que marcan la diferencia y los hace ver mejor. Puedes hacerles ropa, darles expresiones o accesorios, todo lo que te imagines. Si aún no sabes hacer amigurumis pero quieres aprender, visita el enlace de mi perfil.